vamos a realizar ahora el problema de esto es que la bomba o el motor, este es un hidroneumático vean este es un tanque si esta algo grande un poco usado, tenemos este tipo de motor el cual ya no trabaja vamos a cambiarlo por otro igual vean, de la misma marca este es algo este es un control pero vean, tiene su punto de manual fuera y automático entonces veamos este control como estos son los controles que se armaban este es un contactor de fuerza maneja una bobina tenemos un relevador y un transformador el cual, el relevador le da el cambio a la señal para que venga desde los tinacos por si se quedan sin agua ahora, estos tipos de controles pues vean como están ahorita vamos a, trabajan a 127 tiene su interruptor de presión que es este veamos su interruptor este es el contactor su relevador, el que da los cambios y el transformador obviamente el transformador es para que le mandemos los 24 volts al de señal a los tinacos a donde van los electrodos pero ahorita en que estado está y ahorita vamos a tratar de arreglarlo lo mejor que podamos pero en realidad este es el cambio ok bueno ya le abrimos ahora este tiene unos purgadores veamos siempre ya una vez que salga agua se escucha el aire ahí está aquí se acaba de purgar porque si no este cabezal trabajaría en vacío trabajaría en vacío aquí tiene otro purgador pero este 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 es como que más más rápido vean ya empieza a salir el agua veamos sale este este relativamente es muy rápido y pues necesitan ya que este motor trabaja 127 volts aquí tenemos lo que son los cables nada más los vamos a meter o sea línea y neutro bueno ya terminamos de hacer el cambio del motor aquí está el nuevo motor ahora tratamos de arreglar lo mejor que se pueda en cuanto al al cableado para este sistema para este sistema de control estos controles son de hace muchos años hoy en día ya no se manejan muy bien este tipo de de contactor pues prácticamente pues es un contactor de fuerza pero aquí se está trabajando se está jugando con la señal con este transformador con este están jugando se está jugando los 24 volts es como un video que tengo en cuanto a los relevadores ahí se juega con el neutro y aquí también es igual con el neutro pero el que está dando los cambios es el este relevador así es como funciona ahorita tendría que arrancar el motor se le va a subir al termomagnético para que entre en operación el motor ya que está purgado y tratamos de de acomodar los cables para que ya no estuvieran tan ahí como si fuera desprendidos uno por un lado otro por otro lado y son de estos este controles pues muy buenos la verdad aquí no es no es como los comerciales los que se venden sino aquí es se está se está jugando igual para un hidroneumático con este con línea y neutro es lo mismo con los relevadores pues obviamente aquí tenemos uno ahí arranco aquí vemos este lado tiene su manómetro vean y empieza a subir vamos a ver en donde en donde va a parar vamos a ver Gracias. Está subiendo lentamente. Veamos en donde va a parar. Lleva 2.5, que sabemos que cada kilo equivale a 14.5 PSI. O cada 14.5 libras para llegar a un kilo. Va a llegar a... Llegó a 3 kilos. Obviamente el que desactivó fue el... Este. Vean cómo va a activar. Ya vieron. Este. Aquí lleva una bobina. Que le va a llegar la señal. Pero el que va a dar los cambios. Es él. Él va a dar los cambios. Este relevador. Para... Ya vieron. Así es como funciona este tipo de control. Que la verdad. Se me hacen muy buenos. Este tipo de control. Son más duraderos. Y... Y muy eficientes. Imagínense cuántos años lleva esto. Pero pues bueno. Ahí tenemos. Transformador. Este. Relevador. Contactor. Interruptor de presión. Y su manómetro. El que nos indica. En dónde arranca. Y dónde para. Ok. Bueno. Pues hasta aquí dejamos este trabajo. Ya lo concluimos. Hasta la próxima. Gracias.